Música Y esta es la verdad porque voy a dejarla Estoy enamorado de un solo rompello Primera vez que me entrego con todo el alma Y no puedo juzgarme verdad que te quiero Primera vez que me entrego con todo el alma Y no puedo juzgarme verdad que te quiero ¡Ay, Dios! No hay parte ni que me pide en este Y otra que no puede juzgarme verdad que te quiero ¡Con Juan Jiménez! Oscar Cuello El acordeonero de moda El chino No hay parte ni que me entrego con todo el alma Y otra que no puede juzgarme verdad que te quiero ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No hay parte ni que me entrego con todo el alma Y otra que no puede juzgarme verdad que te quiero ¡Ay, Dios! 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 No hay parte ni quekim Juro que para mí eres lo más divino Lo más bonito que he podido conocer También sé que para mí eres lo más prohibido Y no hay gente que te quiero tener También sé que para mí eres lo más prohibido Y no hay gente que te quiero tener Y dicen que el amor de lengua es costoso Y no hay gente que te quiero tener Y te mando diciendo que más te adoro Y tú eres solo para mí Y te mando diciendo que más te adoro Y tú eres solo para mí Ay, mi perra linda Pero yo te esperaré Aunque esperar mi cuenta Tú se lo mereces Y yo te esperaré Y aunque esperar mi cuenta Tú se lo mereces Y yo te esperaré Y yo te esperaré Y yo te esperaré Compadre Juan Jiménez Compadre Juan Jiménez Y yo te esperaré